¡Buen día! Hemos podido escuchar algunas palabras de la vicepresidenta, pero entonces de esta manera comienzan las actividades. Comenzamos así de esta manera las actividades hoy, el 17 de junio, al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento del general Güemes. Nos seguimos en vivo aquí desde las afueras de la Catedral Basílica de Salta, con colegas, pero también con mucha presencia de salteños, de personas que se acercan, porque obviamente están enterados de la visita de la vicepresidenta aquí en la provincia de Salta. Lo que va a hacer ahora es participar de este símbolo, que va a ser la entrega de una ofrenda floral al Panteón de las Glorias del Norte, lugar donde se hallan los restos del general Martín Miguel de Güemes. Estamos en vivo entonces para el tribuno. Vos nos estás viendo desde nuestro Facebook, agradeciendo desde ya a toda la gente que va a seguir el minuto a minuto de esta jornada a través de nuestras redes sociales. Gracias. Bueno, seguimos entonces en vivo para toda la gente del tribuno. Estamos a metros de la vicepresidenta de la Nación. En estos momentos se va a hacer la entrega de una ofrenda floral en compañía, obviamente, del gobernador Gustavo Sáenz. Un operativo policial, obviamente, más que particular. Estamos hablando de una figura tan importante como lo es Victoria Villarruel, que ya viene en muchas ocasiones, ya pudo venir a la provincia de Salta. Mientras tanto podremos encontrar algunos testimonios de la gente que viene, que vino, que estuvo ahí expectante, buscando tomarse una fotografía con la vicepresidenta. Vamos a ver, a ver con quiénes podemos hablar. Estamos acá cerquita. ¿Está bien acá? A ver acá, si podemos hablar con algunas personas. Que vinieron, ¿no? A querer tomarse una foto, a conocerla más de cerca a la vicepresidenta de la Nación. Bueno, también tenemos que mencionar y que contarte, ¿no?, que hoy también se realiza el tan esperado pacto de Güemes. Recordemos que se ha venido hablando mucho del tema ya hace varios tiempos, obviamente encabezado por el gobernador de la provincia, como así también la presencia de otros gobernadores, como por ejemplo el gobernador de Santiago del Estero, entre otros que van a venir también a participar de las actividades en homenaje al héroe gaucho. Si hacemos un paneo general, vamos a mostrarte, ¿no?, que es una cantidad de personas y un movimiento de autos y de seguridad muy particular. Y mucha gente que ha venido a querer tomarse una foto con la vicepresidenta. Tenemos acá atrás de nosotros también un grupo de mujeres que estaban con los teléfonos hace rato. Nosotros vamos a mantener el lugar para poder escuchar algunas palabras de lo que nos puede decir la vicepresidenta. Bueno, acá mi compañero me pasa la información. Nosotros pudimos ver, ustedes pudieron ver quizás, estábamos en un plano medio lejos, pero ella está con el poncho salteño, está también con traje de gaucho, porque Victoria Villaruel va a desfilar en lo que va a ser el desfile de enseguida. Ella va a desfilar, por eso también que trae las prendas tradicionales típicas del gauchaje salteño. Así que nosotros vamos a estar acá, como bien te decía, en estos momentos ahora participando de lo que es la entrega de las prendas floral. Seguimos mostrándote entonces también cómo se viven los alrededores de la catedral. Vemos una plaza 9 de julio también. Hay mucha gente, personas acá que a lo mejor esperan tomarse unas fotografías, como Victoria Villarroel. Vamos a ver si va a haber tiempo, si se va a poder. Esto es rápido, ¿no? Esto es salir del auto, hacer las actividades y volver. Increíble, los más nenes también ahí esperando a la vicepresidenta. ¿Será que nos podemos acercar a hablar con la gente? Obviamente sin perder el lugar, queremos estar acá, esperando a que ella se desocupe. Acá vamos a hablar con los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Dani, veo que están con las cámaras, con los celulares. ¿Están esperando a la vicepresidenta? Exactamente. ¿Quieres hagarte una foto con la vice? No, 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 queremos verla pasar nada más. ¿Quieren conocerla nomás? Los chicos también la conocen, saben quién es, todo. Sí. ¿Y cómo te sentís que la vicepresidenta de la Argentina esté acá en Salta? No sé. Emocionante porque esté acá. Qué lindo. ¿No son de acá de Salta? No, somos de Capital Federal. De Capital. Sí. Qué lindo, qué tal Salta, cómo los están tratando. Nos encantó, nos encantó. Estamos. ¿Cuándo llegaron? Llegamos ayer y nos estamos yendo mañana y justo coincidimos con esta fecha, así que estamos disfrutando al máximo. Qué bueno. Muchas gracias, ¿no? No, 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 no. Bien, ahí te mostraba entonces una de las tantas personas que están acá presentes, cerca de la catedral y vamos a esperar que la vicepresidenta se retire de la catedral basílica de Salta. Ahora está en el Panteón de las Lorías del Norte, obviamente, con el gobernador, con el gobernador de Jujuy, de Santiago del Estero. La gente que está del otro lado, que no se pierde todos los años el desfile. Bueno, este año va a tener la particularidad de que la vicepresidenta va a desfilar. Por eso está ahí, obviamente, con las prendas, con la vestimenta, con el traje del típico gaucho salteño, el poncho salteño que nos falta, que ya se lo ha puesto en otras ocasiones. Recordemos que también ha venido, creo que en el mes de febrero, había venido ya y hemos podido verla, ¿no? Y ver muchas de las fotos que se ha tomado acá, con quien en ese momento todavía no era, que es de gabinete Guillermo Franco, quien también había venido a Salta. Y ahora, nuevamente, su visita. Si tenemos que recordar otras de sus visitas, también veíamos las fotos que se tomó allá por Cachi, fotos en donde se la vio disfrutando de la callona, junto al equipo que la acompaña de la vicepresidencia, y familiares y amigos, que ella también ha declarado que tiene varios amigos acá. Bueno, más que nada, la pregunta ahora que le vamos a hacer es por qué viene tanto a Salta, ¿no? Por qué visita tanto nuestra provincia, que sabemos que Salta es la linda, tan linda que enamora. A lo mejor la vicepresidenta se ha enamorado de nuestro territorio, de nuestra provincia. Vamos a ver qué nos puede contar un poco. Ojalá que pueda hablar con la prensa y también ojalá que pueda dejar unas palabras para toda la gente que nos está viendo. Así que si vos estás de otro lado escuchándonos, bueno, estamos a metros de la vicepresidenta de la Nación y vamos a ver si podemos hablar. Así que quédate en el vivo, prendido, para ver qué es lo que sucede dentro de pocos minutos. Contándote cómo sigue el itinerario de actividades, enseguida nos vamos a trasladar al monumento a Güemes, en donde va a dar inicio el desfile cívico-militar en el que va a participar la vicepresidenta. Bueno, ojalá toda la gente que está acá pueda sacarse una foto, pueda saludarla. Gracias. 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 Bien, seguimos en vivo. Nos estás viendo a través de nuestro Facebook. Vamos a invitarte nuevamente a que sigas el minuto a minuto de esta jornada tan especial para los salteños como lo es su nuevo aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes. Estamos ahora desde la Catedral Basílica de Saltam, a Metro, desde la vicepresidenta que también vino a presenciar estas actividades, como así también el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de Tupuy, obviamente el gobernador de Salta también, están todos allí dentro. Nosotros vamos a seguir con las actividades muy de cerca para que puedas vivirlo y disfrutarlo desde donde estés. Estamos en un fin de XL donde muchos salteños han podido viajar quizás a otros lados, algunos otros quedándose acá en la provincia. Sin mencionar que ahora hay un bachecito de dos días, martes y miércoles, pero después se retoman los estazos a partir del jueves 20 de junio. Bueno, esperamos a la vicepresidenta, podemos hablar un poco de los datos del tiempo. Contarte, si por ahí no saliste de casa, te contamos un poquito cómo está acá en la ciudad de Salta, que en este momento se están haciendo 10 grados, hoy está pronosticado que esté soleado, con una máxima de 20, así que va a estar agradable hoy para la gente que se acerque al monumento a la avenida Uruguay a tomar matecitos, a tomar cafecito y a disfrutar de los diversos fortines que van a desfilar en el Chile Gaucho, como así también las distintas instituciones educativas, academias. Gracias a toda la gente que se suma a nuestra transmisión e invitarte a que te sumes también a todas las transmisiones que vamos a hacer a lo largo de la jornada. Gracias. 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 Bueno, me parece que ya las autoridades van a pasar a retirarse de la Catedral Basílica. Obviamente acá la policía haciendo el trabajo de guardia, de custodia. Por eso es que estamos hablando de un aniversario muy particular, esta visita de la vicepresidencia que en estos momentos está aquí en Salta y que toma el rol de presidenta, porque recordemos que Javier Milei no está en el país. Así que bueno, esperemos, ojalá se pueda hablar con la vice y compartir algunas palabras en este día tan importante para todos los salteños. en la Catedral Basílica se encargaron por la Catedral de Puerto Llano y el Presidente de la Nación, el Revisor Reyes y el Gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz y al final de la Bucú, se está en sí mismo y se convirtieron al parecer de la Catedral Federal que se está abandando a losasteros, que se están en el lugar así que, bueno, si vienen a la salida en gran operativo, Pucar Bucú Bueno, terminado la entrega de esta red electoral aquí, vamos a escuchar a ver si es que la vicepresidenta quiere comentarnos algo, quiere decirnos algo que sería tan importante para todos nosotros. Vamos a ver si es que podemos hablar con la vicepresidenta, que en un momento se está retirando, junto con las demás autoridades como la ministra de Educación, vemos acá al vicegobernador también, vemos a los diputados nacionales, al ministro de Seguridad, ¿alguien más podemos ver desde acá? Bueno, todo parte del equipo del gobernador, ahí se va a retirar entonces también el gobernador de Santiago del Estero, el intendente de Salta también, vemos acá que está, vamos a ver y esperar la salida de la vicepresidenta de la Nación, ya habiéndose retirado las demás autoridades aquí presentes. Bueno, esperando un poco porque, bueno, además, ¿no?, de participar de las actividades conmemorativas, aprovecha obviamente para recorrer la catedral, para conocerla, está ahí dando unas vueltas personas aquí en la catedral y, bueno, vamos a esperar a que salga, después de hacer este recorrido breve por los paseos de la catedral vacílica de Salta. Gracias. 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 Por lo menos que es llamativo, están recorriendo. Se van directamente al monómetro. Está previsto que se piden. Está tanto en Villaruel que sí que vamos a ver esa imagen. Una vez pasada, ¿se acuerdan cuando ya vimos esa imagen de Villaruel desvirando? Él salta con el fondo. Vamos a ver si le pasa. Esperemos que no salgan por atrás, chicos, por nieve de grano. Estamos esperando todos acá. Según lo que dijeron, Sainz saldrá acá. Así que, bueno, estamos esperando nuevamente. Listo, listo. Seguimos trabajando acá. Gracias. A ver, ahí está viniendo. Me gustaría alcanzarlo. Me voy a invitar. Algo muy bien. Estamos participando de las actividades. ... ... ... ... ... ... Bueno, ya acercándose a la salida de la Catedral Basilita, el gobernador, junto con la vicepresidenta de la Nación. Vamos a escuchar, a ver si podemos hablar. Hola, hola, hola. A ver si vamos a poder hablar entonces con Victoria Villarreal. Hola, 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 hola. A ver. A ver, a ver, con esa, a ver un minutónce. Hola, ganador. Con la vicepresidenta, bienvenida. ¿Cuál es su visión? Estoy muy contenta de estar acompañando al pueblo salteño y de darle un gesto desde el gobierno nacional en esta fecha tan importante para ustedes y rescatando la figura de uno de los héroes de los próceres de nuestra patria. No es la primera vez que viene a la provincia, ya es su tercera vez, ¿no? He venido muchas veces, incluso antes de ser funcionaria pública, pero hoy es una fecha realmente importante y no quise dejar de estar. Salta es una provincia aliada. ¿Qué es la propuesta del gobernador de la provincia? Bueno, hoy vamos a escuchar al pacto de Güemes, obviamente como gobierno nacional, yo voy a recibir el mismo y lo voy a trasladar al presidente de la nación, pero hoy es el día del general Güemes, así que quiero, sin quitarle centralidad alguna, hablar de su figura, recordarlo y darlo a conocer a todo el pueblo argentino. ¿La provincia de Salta es una provincia aliada o la considera parte de la oposición? No, Salta es una provincia aliada, Salta como cada una de las provincias tiene para nosotros una importancia capital, por esa razón como vicepresidente vengo casi a una de las fechas más importantes, también he venido el 20 de febrero, así que Dios mediante en algún momento vendré a la Virgen y al Señor del Milagro, pero nosotros, hoy no es un día tanto de política, es un día de rescatar nuestras tradiciones, nuestros principios y lo que nos hizo grande como nación, así que agradezco la invitación del gobernador y agradezco la oportunidad de poder estar hoy con todos ustedes. ¿Qué significa Güemes en la nación? Significa uno de los héroes que posibilitó la independencia argentina, así que hombre fundamental sin el cual hoy no seríamos la República Argentina. Presidenta, ¿qué opina de la ley base? ¿Cómo nos afecta acá en la provincia? Uy, la ley base justo hoy, el día de Güemes, no va a pasar que te hable. Sobre las renuncias, ministro, hubo muchas renuncias en el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Capital Humano. ¿Qué opinión tiene esta cantidad de cambios de funcionarios? No, no opino sobre esas cuestiones, simplemente creo que hoy no es el ámbito, en otro momento, y cuando no esté la figura del general Güemes o una fecha tan importante para la provincia de Salta se va a poder debatir. Bueno, la llegada de la Presidenta, ¿cuál es la opinión de Salta? La llegada de la Presidenta acá, ¿cuál es la opinión de Salta? Nosotros nos enorgullece su presencia, la verdad que es un honor que venga a acompañarnos y vestida de gaucho. Bueno, la verdad que tuvimos la posibilidad de entrar a ver el Panteón de Güemes, después de conocer nuestros santos patronos, que son el Señor y la Virgen del Milagro, que quería conocerlos. Se ha comprometido seguramente en los próximos años, en algún momento, a acompañarnos también en esa fecha tan importante para los salteños. Pero rescatar de que Güemes ya trascendió las fronteras, ya trascendió las fronteras de Salta, los límites de Salta. Güemes es un héroe nacional, demoró mucho el reconocimiento a su figura, así que la presencia de ella y de muchos gobernadores, diputados, que nos acompañan en el día de hoy, que son de otras provincias, reivindican, hacen honor, y por sobre todas las cosas, respetamos la memoria de aquel hombre que dejó su vida, el único general que dejó su vida en batalla para defender los intereses de nuestra querida Argentina. La llegada de la presidenta dentro del Pacto de Güemes es bastante importante. Es fundamental el gobierno nacional y gobiernos provinciales trabajar de manera conjunta para el engrandecimiento de la patria. Y así lo vamos a hacer seguramente, porque Güemes no esperaba ni Güemes, ni Belgrano, ni San Martín, una Argentina dividida, sino una Argentina unida, trabajando todos juntos para salir adelante. ¿Cómo afectan a Salta? ¿Las modificaciones en la ley base tienen una afección? ¿Afectan a Salta? Mire, en principio, no es un tema que también habría que hablarlo hoy, pero creo que todos los gobernantes, así como los gobernadores y los presidentes, cuando llegan a determinado lugar, llegan con una propuesta política, económica y social. Y se les da las herramientas necesarias para que puedan llevar adelante su programa de gobierno. Los gobernadores los pedimos acá, lo hemos pedido en las cámaras, bueno, el presidente también lo ha pedido, y una vez que echan a andar y empiezan a trabajar con su proyecto, bueno, ya después dependerá del tiempo, es su proyecto, la gente acompañó ese proyecto, y tenemos que tener la responsabilidad cívica, y por sobre todo democrática, de acompañar aquello que la gente ha votado. ¿Qué va a hacer con el pacto? ¿Cómo? ¿Le va a entregar a la vicepresidenta el pacto? Le voy a entregar a la vicepresidenta, quiero agradecer a todos los salteños que acompañaron, que acompañaron esta visión que tenemos de lo que puede darle salte, de lo que puede darle el norte al país, no es una carga, al contrario, el norte es la solución. La Argentina tiene un potencial muy grande, que está dormido durante mucho tiempo, y que hay que despertarlo, y que hoy día tenemos todo lo que el mundo reclama, solamente necesitamos las obras de infraestructura que la patria, no a este gobierno, durante muchos años le ha negado. Gobernador, ¿le va a ser también establecido una reserva laboral? Seguro de seis meses a la provincia. Bueno, hemos firmado una adenda el otro día, con obras fundamentales, que tienen que ver con rutas, con plantas depuradoras, con un montón de obras, viviendas, y todo lo que necesitamos, pero bueno, había que acomodarse un poco, y nos vamos acomodando de a poco. Lo importante es arrancar, salir, mirar hacia adelante, el mundo nos está esperando, nos está mirando, y tenemos que tener esto, lo que está acá, la vicepresidenta a cargo de la presidencia, el gobernador, los gobernadores que nos acompañan, agradecerle a todos los gobernadores que vinieron a acompañarnos, y bueno, rendir homenaje a la memoria de Güemes, de Belgrano y de San Martín, que querían una patria libre y soberana, pero sobre todo unida, unida. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí nos retiramos entonces, luego de haber escuchado a la vicepresidenta de la Nación, que está ahí, entonces, retirándose. Bueno, en medio de aplausos se retira la vicepresidenta. ¿Qué caso para? Ahí la gente cantando su nombre. Acá mirá, vemos. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo es tu nombre? Sebastián Cortés. Sebastián, bueno, veo que te sentís muy feliz de tener acá en Salta a la vicepresidenta. Sí, porque al fin podemos tener un político como la gente, después de décadas y décadas y décadas y décadas, realmente. Tanto ella como mi ley. Realmente son una bendición de Dios. Digan lo que digan lo que digan la gente. Sabemos bien a quién nos estamos refiriendo. Y aprovecho para comentar la aberración que hicieron los kirchneristas, Cámpora, llámese Partido Obrero y toda esa mala calaña de gente, que lo único que quiso es, el día de, la noche de la votación de la ley base, quisieron instalar el caos en la ciudad. Y eso es típico de socialistas. Típico de socialistas. Entonces, a esa gente, a esa gente que, a Dios gracias, fueron detenidos la mayoría, primero y principal, o sea, yo le pediría a nuestro presidente cadena perpetua. Cadena perpetua. Y no solamente eso, sino como en muchos países está impuesta la pena de muerte, en Estados Unidos muchos estados, en otros países también. O sea, yo lo que haría, si yo fuese el vicepresidente, impongo pena de muerte para esa gente. O sea... Muchas gracias, ¿no? No, 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 termino, termino. Pero ahí, bueno, muchas gracias. Y bueno, por último, que tengas un lindo 17 y a homenajear a Güemes como corresponde. Dale, dale, meta. Dale, meta. Muchas gracias, nos vemos. Bien. El tribuno es alto. El tribuno es alto. Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, seguimos entonces hablando con la gente que deja su opinión, su opinión luego de recibir la visita de la vicepresidenta de la Nación, que se retiró. Y acá la gente que quiere también acá. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo es su nombre? Es Marta. ¿Marta? ¿Soy de acá de Salta? No, de Córdoba. De Córdoba. ¿Y estás acá justo? Y vino la vicepresidenta. Sí, llegamos justo para la... ¿Está para los avientos? Ajá. Sí. Bueno, por lo menos se ha sido muy llegado y lo que se ha visto está bueno. Todo muy lindo. ¿Qué se siente, no? Tener una autoridad tan importante, ¿no? Y nunca pensamos nosotros, mira, que íbamos a estar con la vicepresidenta. Qué lindo. Bueno, se llevan un lindo recuerdo de Salta. Un lindo recuerdo de Salta. ¿Qué cano son ustedes? Estamos en vivo para el Tribuno Salta, que es un medio gráfico, que también estamos en las redes sociales. Gracias, ¿no? Gracias. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo, mostrándote... Hacemos un último paneo general de la Plaza 9 de Julio, mostrándote entonces cómo quedó ya un poco despejado luego de escuchar a la vicepresidenta de la Nación que estuvo acá en el Panteón de las Glorias del Norte. A vos te invito a que te quedes con nosotros, a que nos acompañes al Monumento a Güemes, que ahí es donde nosotros vamos a seguir estas transmisiones en vivo para mostrarte el desfile gaucho y el desfile cívico-militar que se va a realizar allí enseguida nomás. Así que te invitamos a que te quedes en los vivos y que tengas un excelente lunes.